Ha surgido un final impactante para la serie Senkalkapm, que se despidió de la audiencia por un tiempo al hacer el final de temporada en las pantallas de Fox TV. Después de estas acusaciones, mientras la audiencia de Senkalkapm estaba atónita, ya se ha vuelto curioso cuál será el futuro de la serie. La serie Senkalkapm protagonizada por Keran Bursin y Handercel llegó a un final de temporada en las últimas semanas, y los dos actores que renunciaron hicieron felices a todos al tener unas vacaciones románticas en las Maldivas. Sin embargo, cuando surgió una terrible verdad en poco tiempo para las series Senkalkapm, las afirmaciones finales comenzaron a mostrarse. En el tráiler de la nueva temporada de las series Senkalkapm, el primer evento en primer plano con un salto en el tiempo de cinco años es el nacimiento de un hijo de Serkanieda. Sin embargo, el terrible reclamo que se hizo causó un impacto en los fanáticos de las series Senkalkapm, mientras que los rumores de que llegaría a la final con el episodio 50 hicieron que el miedo viviera. Según las últimas acusaciones sobre las series Senkalkapm, que llegó al final de temporada con 39 episodios, los rumores de que solo se emitirán 11 episodios en la nueva temporada y luego el final aún no se han negado crearon un gran temor. El anuncio final de Handercel, que dio vida al personaje de Eda en la serie de televisión Senkalkapm, cuyo episodio número 40 se emitirá el 9 de junio, sorprendió a todos. Si bien se cree que Senkalkapm continuará durante la temporada de verano, aún no se ha resuelto porque se tomó una decisión tan final. Handercel dijo en su declaración, será un final muy dulce. Completamos Eda y Serkan justo después de nuestra primera temporada. Yuna Akmaidor será un buen final. Ahora podemos decir los últimos 11 episodios. Creo que todo saldrá bien. Yo también jugaré por primera vez el nego con la cabeza. Handercel ha anunciado que si no hay cambios, Senkalkapm hará un final en el episodio 50 después de 11 episodios y se despedirá de las pantallas. Si, amigos, hemos llegado al final de este vídeo de análisis. Si quieres más vídeos de análisis sobre la serie Llamas a mi puerta, puedes apoyar mi canal suscribiéndote a mi canal, en primer lugar, puedes ser informado activando la campana de notificación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!